Siguiente movida. Ana María Aldón. Vale, a ver, ¿quién me sabe decir, después de los vetos que hay en Telecinco, por qué están estirando esta colaboración? O sea, que no es que yo le esté deseando que se quede sin trabajo ni nada por el estilo, pero a ver, no lo entiendo. O sea, yo como director de un programa, director de contenidos y tal, yo es que a esta mujer ya no le veo más recorrido. Y el otro día, el domingo, hizo una escalera de su vida, que yo ya no sé ni cuántas líneas de la vida ha hecho, entre líneas de la vida, la pizarra de la vida. Yo es que no puedo con esta mujer, de verdad. Se pasa la vida llorando, tío. No, no, pero... No se supone que ahora es súper feliz y eso, ¿por qué sigue llorando todo el rato? Tiene su historia, Javi. Tiene su historia, vamos a ver. Te lo dijo no hace mucho Marina Hernández, y le mandamos desde aquí un besito, por supuesto. Te lo dijo no hace mucho, que ellos ven las audiencias por minuto, porque bueno, ellos la pueden ver un poco más al día, al minuto, para ver. Y te comentó en uno de los directos que se daban cuenta que cuando ella aparecía por el programa, evidentemente, estamos hablando del tema de Ortega Cano, fue en aquella época, era como que boom, como que subía. Y ellos siguen pensando que, de lo mal que está Telecinco, me imagino que no se quieren desprender de ella, porque saben que asegura ciertas clientes, digámoslo así. Y entonces siguen pensando que se puede seguir apretando cada vez que les falla un poco el contenido, porque esa semana van a lo seguro sabiendo que de ella siempre se puede tirar. Oye, o nos inventamos esto y no sé qué, o venga, la perseguimos esta semana para preguntarle no sé qué de Ortega Cano y no sé cuánto. Es muy recurrente, digámoslo así. Es una señora en reserva, para mí. Es muy recurrente de que se le puede tirar de vez en cuando, ahora que sea ahí. Sí, pero bueno, porque no tendrán otro contenido, porque no tendrán otro contenido y cada vez que... Claro, claro, tiran de ella, es recurrente, ya está para tirar de ella porque sabe que funciona. Y porque es la única que le queda dentro de la cadena de la saga, ¿no? También. Quizás, quizás. Sí, sí. Quizás. Pero bueno, porque no tendrán otro contenido y la tienen a ella y ella siempre acepta y bueno, pues se va cada vez. Hoy se pelea con la hija, mañana se pone bien, se echan, no sé, tal que si el novio, ahora estaremos esperando la boda y bueno, después del divorcio y todo eso. O sea, yo para mí que es una persona en reserva. El otro día, en esta escalera de la vida, habló de varias cosas. Mira, Joey Hunter está por ahí Enrique y dice, estoy con Enrique. Que cuando ven el minuto a minuto lo que funciona, la seguirán llamando hasta que eso cambie. Bueno, pues entonces esto quiere decir que lo verán. Y Joey Hunter entiende de estadísticas, creo. Y Joey Hunter es el numerito, exactamente. ¿Habló de maltrato, de un episodio de maltrato en su infancia o lo he interpretado yo mal? Creo que sí, ¿no? Con su padre, creo, fue, ¿no? Con su padre. Habló algo de los padres, ¿no? De un episodio mal. Con los padres. O sea, de que esto lo pueden estirar todo lo que quieran entre los episodios del padre. La hija que está para arriba y para abajo también con sus historias. Que está siendo muy polémica por lo que está haciendo en redes sociales y demás. Por el OnlyFan y tal. Que se ha llevado mal con ella últimamente también. El novio. Que si, bueno, vamos a hacer aquí como que os enfadáis. Os grabamos. En fin. Esto se puede estirar lo que ellos quieran. Sí. Lo del padre ya lo había contado en Supervivientes. No sé si lo recuerdo. ¿Lo del padre lo contó en Supervivientes? Sí, sí, con un cuchillo, bueno, horroroso, horroroso, sí. Ah, bueno. ¿Te crees que no me había enterado yo de esa movida? Sabes, cuando pasan Supervivientes que pasan, ¿cómo se llama? Bueno, esas escaleras, no recuerdo, que cuentan un poco cada uno sus cosas. Sí, sí, lo había contado. El Puente de las Emociones. El Puente de las Emociones. Sí. Pues sí lo había contado. ¿Y un formato? Sí. Otro nombre. Lo he contado en Supervivientes, horrible, trágico. Yo no sé si se lo inventó, pero bueno, aunque no se lo inventara, no tenía por que contarlo tampoco y fue, o sea, pero muy, muy fuerte, muy fuerte. Y luego hay otra movida también de esto de la escalera de este fin de semana, que la gente lo ha interpretado como un sasca o como una puya a Ortega Cano. Yo no lo interpreto tanto así porque al final, joder, cuando tú hablas de tu vida nueva con tu pareja actual, no siempre tiene por qué ser haciendo una referencia a la anterior pareja. Pero bueno, hay mucha gente que se la ha tomado como una indirecta y es que Ana María pues dijo algo así como que se sentía deseada y que estaba todo el día el marío, el novio nuevo, ¿no? Prometido. El adiós, ¿no? Sí. Claro. Como que hace así lo insinúa y luego Emma pues dice, ay, ya estamos hablando de sexo, no sé qué, ¿no? Y es como, sé, sí, es que me siento muy deseada, me siento que está todo el tiempo pendiente mía, no sé qué. Y hay mucha gente que se la ha tomado como una indirecta, como diciendo, corté a Cano, el hombre no estaba muy potente. Deseado. Sí, sí, puede ser. Yo no lo he visto. Sí, sí, puede ser. Deseado los seis meses que yo te dije, no va a durar más. O sea que, no, a ver, ella tiene que utilizar a Ortega Cano, ese Eladio, ¿quién lo conoce? En su pueblo y poco más. Entonces, Ortega Cano es el que tiene que estar en medio de Eladio porque si no, a ver, ¿quién le interesa lo que pase con Eladio? A ver, es que aquí tenemos que tener varias clases en común. Una, ella es conocida por Ortega Cano, lo que está diciendo JJ, la vida de Eladio nos importa a todos una mierda. Total. O sea, dos, estoy de acuerdo en lo que dice Javi, o sea, al final que tú hables de que estás bien con tu pareja, no necesariamente tiene que ser un zasca tu pareja anterior. O sea, tú puedes decir, hoy estoy súper bien con mi pareja y eso no quiere decir que estés diciendo, es que mi pareja anterior era un no sé qué y un no sé cuántos. No, yo soy feliz con mi pareja actual, fin, se acabó. Igual no vende igual. Pero es que en este caso en concreto, creo que la puya viene más por parte de Enma que por parte de ella. O sea, el comentario de Enma es el que da pie a la comparación. Bueno, pero cuando ella está diciendo... Ella no es tan inteligente como para mandarle un zasca tampoco, ¿no? No, no me refiero a eso. Me refiero a que ella estaba diciendo, bueno, pues es que ahora me siento deseada y tal y cual, oye, pues de lo tuyo gastas. Sí, pero cuando haces referencia a desear un poquito de pullita, sí, puede haber. Sí, a ver, vale, puede haber un poco de pullita. O sea, también sabemos que, joder, Ortega Cano precisamente tampoco sea el colmo de... Ya, ya, Ortega Cano, su semen es de fuerza, ¿eh? Sí, por lo que tú quieras. Bueno, tuvo su momento, ¿eh? Sí, lo que tú quieras, pero el señor tiene sus achaques, las cosas como son. Pero bueno, en el momento en el que ella dice que se siente deseada y demás, es Enma la que dice, joder, qué vuelta ha dado que antes no querías hablar de sexo nunca y ahora siempre sale el tema del sexo, la conversación. Es Enma la que hace la comparativa en realidad. Y tú no crees, Alasne, que mi opinión, ¿eh? Yo no lo vi, pero mi opinión es que le quiere echar un cable para que suene más delicado. ¿Entiendes? Que si ella lo dice directamente, como que va a sonar, ya va por él. Y si él no le sona el cable, pues ya como que vale, estoy obligada a entrar en la conversación. Ahí ya no lo sé. A ver, yo creo... La que lleva el pinganillo es ahora lo que le han dicho desde arriba, ¿sabes? Eso es de pensar, mal pensar, siempre. No, no, en fiestas están cruzando los dedos para que se enfaden y ya tienen trama. Daros cuenta que la semana que viene va llorando, como pasó con Ortega Cano, va llorando y dice, no, Eladio, ¿por qué Eladio? La semana que viene entrevistan a Eladio, luego entra ella, luego se va Eladio, luego vuelven, luego se reencuentran. En fin, ya tienen ahí culebrón. ¿Cuántos meses llevan como pareja? Yo le doy seis. A mí es que la teoría, a mí la teoría de JJ con el de los seis meses me ha dejado loca. El rumor es, el rumor es que a Ana María le han bajado el caché, que es una cosa lógica, evidentemente, pero que le han ido bajando el caché y tiene que apretar. ¿Que va alargando o va tirando algo o qué pasa? O sea, acaba aquí el parámetro. Luego están las declaraciones sobre su participación en Superviviente 2020, que dice que tomó la decisión de ir, que no fue por placer. ¿Cómo, cómo, cómo? Que, mira, lo tengo por aquí. Tomó la decisión de ir, pero no fue por placer. O sea, y le pregunta a Emma García, no sé a qué te refieres, dice la colaboradora, se explicó, dice, lo sé, ni tú ni nadie, solo lo sé yo. Dejo ahí... A ver, yo es que, claro, yo con esa afirmación... No, 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 o sea, no es porque él le obligase... No, o sea, yo la... Porque si os dais cuenta, en Ana María hay un antes y un después de pasar por Supervivientes. Vale, el, el... Yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Que es hipótesis mía totalmente. Yo creo que el y las Supervivientes, a ella la dio a darse... O sea, se dio a conocer y, aparte, le supuso dinerito. Una independencia económica que hasta ese momento no había tenido. Esto ya lo hemos hablado más veces, creo, ¿no? En algunas tertulias entre nosotros. Ahí se dio cuenta de que había un nuevo mundo. Decía, mira, me han cortado el pelo y, a consecuencia, cortarme el pelo, ahora me voy a peinar moderna. Cambio de forma de vestir... Es que hubo un antes y un después totalmente a rey de Supervivientes. O sea, es como que... Sí, mira lo que le ha pasado a Rocío Carrasco, que se siente... Que se sentía, con media sed, se sentía ya muy arropada, ¿no? Pues le pasa lo mismo de decir, oye, tengo mis nuevos amigos, ahora este caché lo tengo por mí y no por Ortega Cano, ahora me estoy situando, ahora... Y se creía, pues, bueno, se veía muy distinta. De hecho, es que si veis fotos de hace 10 años, parecía una señora mayor cuando era súper joven, tenía treinta y tantos años, y ahora parece más joven y tiene 10 años más. O sea, simplemente por el cambio de forma de mentalidad, de vestir, de teñirse, en fin. Para mí Supervivientes fue abrirle la puerta a poder liberarse de la persona con la que ya convivía un poco por obligación. O sea, es mi opinión. Claro, pero por eso te digo, yo creo que el comentario ese que está destacando FJ, de que no fue por placer, no es porque nadie lo obligase a ir, sino que no fui por capricho, fui por otros motivos, pues, por independencia económica, por hacerme un hueco en la televisión, ajena a, bueno, ajena, ajena entre comillas, para que me entendáis, a Ortega Cano, o sea, ajena porque toda su participación en la televisión es referente a hablar de él y de sus vivencias familiares, lógicamente, pero ajena a él. O sea, ya no dependía de él. ¿Me explico? De hecho, hay un poquito más que tomó esa decisión porque aún le quedaba amor propio. Y dice que es algo que no voy a contar y dice, le surgió la necesidad después de sufrir una humillación. Pues, mira, voy a coger el hilo de lo que ha dicho FJ porque me ha venido muy bien para poner este vídeo, que es un vídeo del Twitter del indio, que está por ahí por el chat indio, te mandamos un beso enorme y es tremendo saca que le ha pegado el indio a un colaborador hoy de Telecinco y viene muy al hilo de lo que está diciendo FJ porque viene completamente relacionado con Superviviente. Escuchar atentamente lo que dice Suso y veamos después la realidad. Yo que hablaba muchísimo con Ana María en la época que trabajamos juntos todos. Yo que hablaba muchísimo con Ana María en la época que trabajamos juntos todos. Es cierto que ella, hasta que entra en Supervivientes, ya no sé si os acordáis que se le cuestionó hasta su embarazo. Su maternidad. Su maternidad. Que no hay nada más duro para una persona que te cuestione en tu maternidad. A mí me decía que ella estaba con los antidepresivos como ella bien ha verbalizado y hasta que ella no entró en Supervivientes y verbalizó todo un poco cómo se sentía, que por cierto Supervivientes también Rocío Flores se lo puso bastante complicado. Viste que éramos concursantes totalmente individuales y que tú vienes a hacer tu concurso y yo el mío. No lo entiendo porque aunque no seas parte de mi familia de sangre, solamente por ser la mujer de quien eres, para mí lo determina todo. Pudiéndote haber molestado mucho conmigo porque no estuve a la altura, no me lo has tenido en cuenta. Es que has sido siempre muy generosa. Vale, en primer lugar, hey mamá, bienvenida a la familia, gracias por hacerte miembro y un aplauso todo el chat para nuestra charica ha regalado cinco miembros. Bueno, aquí hemos visto cómo Suso, no sé el por qué, no sé en base a qué, es que claro, esto genera ciertas sospechas y ciertas desconfianzas, no en la cadena. ¿Por qué dice que, porque afirma tan rotundamente que Rocío Flores se lo hizo pasar mal a Ana María Aldón cuando hay vídeos que demuestran todo lo contrario, que le agradece lo cómodo que le ha hecho el paso por la isla? Yo creo que estaba hablando, no creo que lo haya hecho a mala, yo creo que estaba hablando de memoria y es Suso. No me voy a decir a la explicación, es Suso. Ya, es que no puedo con ese chico, lo siento. Por eso digo, es que es Suso. Ha hablado de memoria y habrá dicho, yo creo que me dijo esto hace tres o cuatro años, es Suso, ya está. A jodís y cuela, cuela, ¿no? Sí, total, total. Yo pienso lo mismo, no, con Suso no se puede ir más, es amigo de ella y bueno, pues le va a dar a la niña, bueno, a Rocío en este caso que para nada se comportó mal, al contrario, yo vi que quien se comportó mal fue Ana María con Rocío Flores. Es que ella lo reconoció en este vídeo que hemos visto, reconoció que, o sea, que yo no te lo he hecho fácil, me has perdonado o algo así o me has... Mira, tenemos por aquí, por el chat, a la tía de Álvaro de Luna. Danos una exclusivita, a Mercedes. Cuéntanos algo del niño, ¿vale? Dan una exclusivilla si estás por ahí, ¿vale? Dice, voy viendo el directo con retraso, es guapo mi sobrino, ¿eh? Y si te das cuenta en las iniciales, es la tía. Bueno, Javi no le ha visto ni la cara, Javi estaba obnubilado con que ha salido sin camiseta, o sea que... Yo le he visto el pezón. Yo soy Jorge Javier. Mira, estamos aquí con JJ, no me critican por hacer una foto con JJ, pues mira, vamos a escuchar un mensajito de Gloria Camila, para Ana María Aldón, ¿vale? Y es que Gloria Camila va toreando, va toreando, pero siempre no se puede torear todo, lo que se dice. Y que le están preguntando todo el rato. Tranquilidad, al principio es verdad, me refiero también a la reciente separación de tu padre, al final, las cosas, ¿ya hace tiempo locura todo o casi? Ya hace un año, sí, 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 casi un año, es que el tiempo pasa muy rápido, pero en todos los sentidos, ¿eh? Sí, no, no, muy bien, muy bien, y nada, para adelante como los de Alicante, así que genial. Nada, todo igual, en stop, no en stand-by, en stop, ahí, never, pero nada, muy bien, todo muy bien. A veces pone luego las cosas en su sitio y bueno, a lo mejor... Yo es que siempre la respetaré porque es la madre de mi hermano y ya está, y si luego tengo que recibir al final ataques por otras partes, pues ellos sabrán el día de mañana todo el mundo, totalmente. ¿Y tu padre qué tal? Nada, muchas gracias, todos muy bien, muchas gracias. Te gustaría que se enamorara... Escucha, hay un montón de mensajes ocultos aquí, ¿eh? Lo que ha dicho, lo que ha dicho, hay un montón de mensajes ocultos, mira, lo primero que ha dejado caer ha dicho... Ha dicho, entre otras cosas, que ella va a respetar porque es la madre de su hermano, ahora, si le caen por otro lado, ella ya no tiene más culpas, no tiene más nacacé, yo creo que ha estado bastante correcta, bastante correcta, y que bueno, que se lo pueda entender como una puya, pues puede ser, pero... Ha suelto a primero, dice, bueno, es que parece que ha pasado poco, pero ha pasado tiempo, pues como diciendo, chica, suéltanos el brazo. Eso por ahí. Ha pasado lo suficiente como para que la otra se va a casar incluso con otro, o sea, fíjate si ha pasado tiempo. Sí, pero al final, el hueso a roe siempre es el mismo. Sí, no, claro, o sea, ella supuestamente ha recho su vida, se va a casar con otro, pero seguís hablando de mi familia, dejarnos en paz, ¿no? Ana María sabe, al final, retomando un poco lo que estaba hablando antes de Ana María, ella sabe que todo lo que tenga que ver con ella y Ortega Cano vende más que ella y Eladio, que además se lo han hecho saber, se ven en la televisión, le han hecho saber que todo lo que pueda sacar con respecto a Ortega Cano les va a proporcionar más y que en ese caso pues se podría replantear otro caché, pero que mientras que estén así y además en horas bajas como están, con 800.000, 900.000 espectadores que está teniendo ahora fiesta por detrás de las tres películas Antena 3, pues evidentemente que no pide un aumento, todo lo contrario. Fíjate nosotros con esas horas bajas, 800.000 personas aquí, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar? Rentaría un poquillo, ¿eh? Incluso lo podíamos repartir, lo podíamos repartir entre los cuatro que me conformaba. Ahí ha lanzado otra que dice, bueno, cada uno sabrá el día de mañana a todo el mundo como diciendo el día de mañana tu hijo ve lo que está diciendo en televisión. Sí, ahí está, ahí está, eso sí he entendido que el día de mañana pues el niño lo verá y dirá, yo me estoy, creo que me estoy comportando y tú la estás liando parda por aquí, por allí y verás el añito que la da mi padre y si no se lo haré yo, ¿sabes? Tampoco te digo yo que no. Y todo lo que le queda, y todo lo que le queda al padre, porque el padre va a estar siempre ahí en medio, viva con el heladio, sin el heladio, el padre siempre va a estar en medio porque si no, no lo va a escuchar. No, no, yo creo que no. Bueno, yo es que soy admiradora de Gloria Camila, me encanta esta chiquilla, me encanta y la veo muy coherente, muy coherente, alguna vez se puede pasar, puede hacerlo mal, no sé tal, pero es que yo me digo que tiene una fuerza mental de esta niña increíble con todo lo que ha vivido. Desde muy niña a mí tengo admiración por ella. A mí me cae bien también, o sea, que ha tenido sus cagadas como todo el mundo, pero me cae bien. Lo que no sé es por qué lleva un ojo pintado de cada color, pero quitando eso... Sí, yo también me he fijado. Es la moda. Os lo he dicho antes, que ha pasado de ser una señora que para... Bueno, era una chavala que parecía una señora ahora que quiere ir demasiado moderna, que se ha pintado... No, 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 digo Gloria Camila, digo Gloria Camila. Ah, vale, vale, pensaba que era Ana María. Llevaba un ojo pintado de cada color. pero eso sí es normal, es que ella va... Bueno, ahora está haciendo su historia de Isharán lo de vestirse con ropa moderna y seguramente sea por algo así, ¿no? No, que será que... Yo que soy ahora una cuarentona, estoy desfasada. Será la duda. Ya lo contamos. Yo no creo que... Desde que cumplí los cuarenta... El año que viene cuando entre... El año que viene cuando entre con un ojo de cada color, te recordaremos, ¿te acuerdas? No, no, que yo ya... O sea, el momento en el que he cumplido a los cuarenta yo ya estoy en otra fase de mi vida, Enrique, que no, que no. Es la más bonita. Yo te veo igual que el año pasado. Yo he visto zapatos, o sea, llevar zapatos de cada color, uno de cada color. Sí, en serio. Pero entonces JJ... yo he visto calcicines, pero joder, zapatos. Pero entonces JJ se comerán el turrón o no, es que no sé si llevan cuatro meses o cinco o seis. Sí, de los seis no van a pasar. Ahora ya me estoy diciendo de aquí la divina, no sé, regla del seis no falla, ¿no? No, no, ¿porque lo deja ella o porque lo deja él? O sea, ¿no te gusta el ladio? Da igual, lo van a monetizar igual, así que no importa. Realmente, realmente, creo que lo vi una vez, creo que lo vi una vez y sinceramente a mí no, es que no me gusta, no es que no me gusta, es que ni me fijé en él, pero quiero dirte que no, porque yo sé que eso es un paripe, que no es una relación, o sea, es todo para... Totalmente. Ya, claro, no se están dando un festín, no te digo que no, y bueno, en fin, también tiene que dar la idea al fútbol, pero que es un show y tal y cual, entre ellos. Total, total, está todo preparado ya, preorganizado, como el documental, pero esto, igual, o sea, que va a pasar lo mismo, ya tenemos, quizás lleguen a la boda, no lo sé, si lleguen a la boda, llegarán a los siete meses. Pero sabemos que, la portada, escucha, la portada habrá que cerrarla, ahí no serán todos. Claro, ahí será el séptimo mes, digo yo, vamos. Sí, pero el tema de la boda es Ortega Cano, eso nicotiza, el tema de la boda es, a ver qué piensa Ortega Cano, vamos a la puerta de casa de Ortega Cano. Sí, bueno, claro. Se estima... ya la siguiente sería, digamos, la siguiente portada sería Tengo una falta. A ver, de hecho, o sea, Gloria Camila se enteró del compromiso en un fotocall, acordaros de la cara que puso, la pobre muchacha. Claro, es que no... Es verdad, fue en vacío mucho, que le dijeron que hay prepa para la boda y la otra, qué boda, La Dana María, o sea, y la cara que puso la pobre mujer, que sean muy felices y tal. Dice, Belén y Miguel han roto, gran directo, a ver, Belén y Miguel, no, no, Enrique, tú has escuchado algo nuevo, es que... No, me imagino que... Me imagino de dónde viene la noticia. Que faltan temas, que faltan temas, algunas veces hay que inventarlo, has... Me imagino que sigue todo igual. ¿Cuánto humo? No, es que no sé ni cuántas veces ha dicho lo del tema de Belén y el otro y al final siempre estamos juntos. O sea, tú viniste conmigo a lo del... Bueno, cuando tú viniste conmigo no los vimos juntos, ¿no, Enrique? En la puerta de la boda aquella, pero el día antes, yo por la noche, en la preboda, yo los vi, la madre ha caramelado y estamos hablando de... Este verano, ¿no? O sea... Sí, acaramelados entre ellos porque a ti te pegó una hostia, Viendan. Sí, bueno, a ver, que no quería que la grabaran porque iba a venir de la fiesta y no quería que la grabaran, no tenía ganas de atenderme, pero no fue estúpido, o sea, no fue saborido, todo lo contrario, porque me lo dijo con todo respeto. Por favor... Bueno, la Belén puso una carilla que no vea. Sí, no, lo digo por ella, lo digo por ella. Yo creo que sí, yo creo que esa pareja de verdad ha pasado ya por lo peor y yo creo que esa pareja, hombre, no sé qué suceda a algo, pero yo creo que sí, que está muy conectado, que se lleva muy bien. Yo no sé. Llevan mucho tiempo. No ha habido ningún indicio, no ha habido absolutamente nada. Se habla de crisis no sé cuántas veces y es como... Y a él nunca se le ha visto intención de aprovecharse ni del nombre de ella, todo lo contrario. Sigue trabajando. O sea, cuántas personas en su lugar hubieran dejado ya incluso el trabajo, se hubieran casado y... O sea, que ya lo han hecho. En fin, y hubieran aprovechado de decir, yo me quito de aquí, qué mal, tío, sigue trabajando, no quiere hablar. Para mí, se divorcien o no, Miguel tiene toda mi admiración porque con Belén y Esteban hay que ser, tener fuerza para poder soportarla. O sea, me parece muy buen chaval, lo puedo creer, se le puede ver desde fuera, ¿no? Total, total, o sea que, bueno, pues mira, si tiene que llegar, pues a todo el mundo le llega, o sea que no sería una cosa tan rara, ¿no? Pero bueno... ¡Gracias!